¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y que se estén divirtiendo con las actividades que están realizando. Quiero comentarles que el día de hoy vamos a realizar dos actividades. El primero es un jueguito de memoria visual. Sí, donde tienes que estar muy atento para poder observar las imágenes que se van a ir presentando. El segundo jueguito es identificar las vocales. Sí, ya las conoces. ¿Lo recuerdas? Ahora vamos a hacer un jueguito para recordarlas una vez más. Muy bien, pero antes vamos a realizar una pequeña canción para mover nuestro cuerpo. ¿Sí? Vamos a empezar con la mano y tú me vas a acompañar. ¿Ok? A la cuente tres. Una, dos, tres. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Ahora lo vamos a hacer con nuestra cabeza. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Uy! Ahora vamos a hacerlo con nuestros hombros. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Y por último, vamos a hacerlo con nuestros coditos. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a empezar con nuestros juegos. ¡Acompáñame! ¡Hola, chicos! Ahora estoy por aquí. Muy bien. Vamos a empezar con nuestro primer juego. ¿Recuerdan cómo les dije que se llamaba? Muy bien. Memoria visual. Y tenemos que estar muy atentos para poder observar. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar por dónde aparece nuestro amigo león. ¡Sí! De repente puede aparecer por el círculo celeste. O tal vez por el círculo azul. Por eso tienes que estar muy atento para poder observar. Va a aparecer nuestro amigo león. Y después yo te voy a preguntar por dónde apareció. ¿Ok? Empecemos. A ver. ¡Apareció por el círculo rojo! Va una vez. Sigamos. A ver. ¡Uy! Por el círculo morado. La segunda vez. A ver, a ver si has estado atento. ¿Cuántas veces apareció el león? Dos veces. ¡Muy bien! ¿Y por dónde apareció primero? ¿Por qué color? Sería en el círculo rosado, en el círculo azul, en el círculo rojo. ¿Estás seguro? A ver. Primero en el círculo rojo. Vamos a seleccionar el círculo rojo. ¡Muy bien! Ya seleccionamos aquí abajito el círculo rojo. ¿Dónde habrá aparecido por segunda vez? Porque apareció dos veces. A ver, pensemos. ¡Uy! ¡Qué atento! Vamos a ver si es así, en el círculo morado. A ver. Vamos a ver. Ahora vamos a comprobar si aparecieron en el círculo rojo y en el círculo morado. A ver. ¡Oh! Sí, apareció en el círculo rojo. ¿Nosotros hemos marcado el círculo rojo? ¡Sí! A ver, vamos a ver dónde está el segundo león. ¡Oh! En el círculo morado. ¿Marcamos el círculo morado? ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! Han estado muy atentos. Ahora vamos a ver con qué otro amiguito vamos a jugar. ¡Oh! ¡Ay! ¡Con una tortuga! La tortuga camina muy lento. ¡Oh! ¿Será que también aparecerá muy lento por ahí? ¡Oh! Vamos a ver. ¡Uy! La tortuga apareció por el círculo azul. ¡Va una vez! ¡Oh! Por el círculo rosado. Dos veces. A ver. ¡Oh! Por el círculo... ¿Qué círculo es? ¿Círculo celeste? ¡Tres veces! ¡Oh! A ver si has estado atento. ¿Cuántas veces apareció la tortuga? ¡Tres veces! ¿Y por dónde habrá aparecido primero? ¿Por el color rojo? ¡Amarillo! ¡Ah! ¿Por el color azul? ¡Vamos a marcar el círculo de color azul! ¡Muy bien! ¡Ya lo estamos marcando aquí abajo! ¡A ver! ¡Va una! ¿Por dónde habrá aparecido la tortuga? ¿Por dónde habrá aparecido la tortuga? ¡A ver! ¡Vamos por el rosado! ¡Vamos a marcar el círculo de color rosado! ¡Esa es la segunda vez! ¡Y por la tercera vez! ¿Dónde apareció? ¡A ver! ¿En el círculo morado? ¿Están seguros? ¡Ah! ¡Celeste! ¡A ver! ¡Vamos a poner el círculo celeste! ¡Eso! ¡Ya lo pintamos de color celeste! ¡Ahora vamos a comprobar si aparecieron en este orden! ¡A ver! ¡Apareció en el círculo azul! ¡A ver! ¡Seleccionamos el círculo azul! ¡Muy bien! ¡A una! ¡A ver! ¡En el círculo rosado! ¡Seleccionamos el círculo rosado! ¡Sí! ¡Seleccionamos el círculo rosado! ¡A ver! ¡Y por último! ¡En el círculo celeste! ¡Seleccionamos el círculo celeste! ¡Sí! ¡Seleccionamos el círculo celeste! ¡Genial! ¡Chicos! ¡Están muy atentos y muy rápidos! ¡Ahora! ¿Quién nos acompañará? ¡A ver! ¡Nuestro amigo el indio! ¡Él nos va a acompañar ahora! ¡Ahora! ¡Y por dónde aparecerá nuestro amigo indio! ¡Por dónde se irá! ¡De un lado al otro! ¡De un color a otro color! ¡Vamos a estar muy atentos! ¡A ver! ¡Primero apareció en el círculo amarillo! ¡Recuérdenlo! ¡En el círculo verde! ¡En el círculo plomo! ¡Uy! ¡Se fue rapidito! ¡Y en el círculo! ¡Ana anaranjado! ¡Uy! ¡Ahora son cuatro colores! ¡Apareció en cuatro colores! ¡Ah! ¡Te acuerdas! ¡Por dónde apareció! ¡Uy! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por dónde apareció primero! ¡Mmm! ¡Ah! ¡En el círculo amarillo! ¡A ver! ¡Vamos a ponerlo! ¡Seleccionamos el círculo amarillo! ¡Segundo! ¿Por dónde apareció? ¡A ver! ¡Por una segunda vez! ¿Dónde? ¡En el rojo! ¡Uy! ¡Sí! ¡Yo también creo que en el verde! ¡Ay! ¡A ver! ¡Vamos a poner el verde! ¡A ver! ¡Verde! ¡Tercero! ¿Por dónde habrá aparecido? ¿En el azul? ¿En el azul? Vamos a poner el azul. ¿Sí? ¿Lo ponemos? ¿El plomo? ¿El azul o el plomo? ¿El plomo? Ok. Vamos a poner el plomo. Muy bien. Ahora, por último. Eran cuatro. ¿Por dónde apareció? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡El morado! ¿El celeste? ¿El azul? Ah, el anaranjado. A ver, vamos a ver. El anaranjado. ¡Ay! ¡Ojalá! A ver. Ahora vamos a ver si acertamos en los cuatro colores. Primero. A ver. ¡Ah! En el color amarillo. ¿Seleccionamos el color amarillo? ¡Sí! Muy bien. A ver. Segundo color. En el color verde. ¿Seleccionamos el verde? ¡Sí! Seleccionamos el verde. ¡El plomo. ¿Seleccionamos el plomo? ¡Sí! Seleccionamos el plomo. ¡Ay! Y en el color anaranjado. ¿Seleccionamos el color anaranjado? ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! Lo hicieron excelente y muy rápido. Chicos, ¿recuerdan con qué amiguitos hemos jugado el día de hoy? ¡Con el león! ¡Muy bien! ¿Quién es el otro amiguito? ¡Oh! ¡La tortuga! Y el último. ¡El indio! ¡Sí! Ahora, estos tres amiguitos nos van a seguir acompañando. ¿Pero por qué? Porque vamos a hacer nuestro segundo juego. ¿Y en qué consiste nuestro segundo juego? ¿Lo recuerdan? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a identificar las vocales. ¿Cuántas vocales encontraremos en las palabras? También tenemos que estar muy atentos para poder observar y poder encontrar esas vocales. ¡Empecemos! A ver, ¿con quién vamos a empezar? Con nuestro amigo león. ¡Le-ón! ¿Qué vocales habrá en la palabra león? ¡Le-ón! 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 ¿Qué vocales encontraremos? A ver, observemos. ¡Mmm! ¿Qué vocal? ¡Ya la viste! ¡Ay! ¡Qué rápido! ¡La vocal ee! ¡Sí! ¡Ahí está la vocal ee! ¿Y cuál será la otra vocal que encontramos en la palabra león? ¡Sí! Tenemos que estirar la palabra para poder identificarla el sonido de la vocal. ¡Le-ón! ¿Cuál es la otra vocal? ¡La O! A ver... ¡Sí! 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 ¡Es la vocal O! ¡Vamos con nuestro otro amiguito! ¿Quién era nuestro segundo amiguito? ¡La tortuga! ¡Sí! ¡Bien linda la tortuga! ¿Qué vocal encontraremos? A ver, observemos. Muy bien. ¿Qué vocal estará por ahí? ¿Ya? ¿Ya lo tienes? ¡Sí! Es que eres muy rápido y muy observadora. A ver... Vamos a ver... ¿Cuál es la vocal? ¿Cuál es la primera vocal que ves? ¿La vocal O? A ver... ¿Habrá otra vocal o esa será la única? A ver... Vamos a ver... ¡Sí! ¡Ya la viste! ¿Cuál es? ¿La vocal U? La vocal U... La vocal U... La vocal U... Y cuando hablamos de la vocal U... ¿Cómo suena? ¡U! ¡Muy bien! ¿Solamente habrán dos vocales? A ver... Observemos bien... ¿Habrá otra vocal? ¿La vocal U... ¿La vocal U... ¡La vocal U... ¡Ahhh! ¿Habrá otra vocal U... A ver, observemos... ¿Ya no? ¿Ya no? Ok... Ya no hay... Esas son las tres vocales... Vamos con nuestro otro miñito... ¡El indio! ¡El indio! ¿Habrá algunas vocales en la palabra indio? ¿No? A ver, observemos... ¡Uy! ¡Qué rápido! ¡La vocal I... A ver... ¡Sí! ¡Sí! ¡No me había dado cuenta! ¡Ah! ¡Hay dos I... A ver... ¿Dónde está la otra? ¡Muy bien! ¡Qué observador y atenta eres! Hay una vocal I... Y hay otra vocal I... ¿Y solamente habrán esas dos vocales? A ver, observemos... ¡Hay otra vocal! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Es la vocal O... ¡Muy bien! Encontramos la vocal O... ¡Muy bien, chicos! ¡Lo han hecho excelente! Hemos jugado con nuestros tres amiguitos... y hemos encontrado las vocales que se encuentran en las palabras. En la palabra león encontramos dos vocales. ¿Qué vocales eran? La vocal E... y la vocal O... En nuestra amiguita tortuga... encontramos... ¿Cuántas vocales? ¡Una, dos, tres! ¡Tres vocales! ¡Tres vocales! ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? La vocal O... La vocal U... La vocal A... ¡Excelente! Y por último, con nuestro amigo Indio... encontramos... ¿Cuántas vocales? A ver... ¡Muy bien! ¡Tres vocales! ¿Qué vocales encontramos? La vocal I... Otra vocal I... Y por último... La vocal O... ¡Excelente, chicos! ¡El día de hoy han estado muy atentos y observadores! ¡Por eso lo han hecho muy rápido! ¡Espero que esta actividad les haya gustado y se hayan divertido muchísimo! ¡Ahora ustedes también pueden practicar en casita! ¡Mmm! ¡Yo sé que a ustedes les gustan mucho algunos dibujos animados! ¡O algunos superhéroes! ¡Sí! ¡Por ejemplo, a mí me gustan las princesas! ¡Como Rapunzel! ¡Mmm! ¡La bella durmiente! ¡Pero también me gusta el hombre araña! ¡Como hace con sus manos! ¡Sí! ¡Y yo puedo observar cómo se escribe el nombre de cada uno de mis personajes favoritos! ¡Y puedo observar qué vocales se encuentran en esas palabras! ¡Sí! ¡Y así, de una forma muy divertida, vas a poder reconocer las vocales! ¡Y vamos a ir practicando para ir aprendiendo sobre las vocales y otras letras que podamos encontrar también! ¡Muy bien, chicos! ¡Me despido con un fuerte beso y un enorme abrazo! ¡Espero que se diviertan con las demás actividades que van a encontrar de las otras mises! ¡Sí! ¡Chau, chicos! ¡Cuídense! ¡Pórtense bien y obedecer a mami y a papi! ¡Ok! ¡Chau, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!